Habla, que habla, que dice moraí, que es Rubén DJ, toda la cárcel, cada estilo de la calle No pate los sonidos y aguanta presión, y no seas tan boco Hay un rapero que se pelea por el primero, que si no me interesa te regalo que es trofeo Pero no me puedes negar que yo controlo, tú celebro como yo me llamo Lo pensaste, tú no tienes alma, tú eres la marioneta que yo hice con mi mano Como tú retrasas a tu padre el artesano, si yo te di la vida yo no hago porquería Si no fueras por mi, cantaría su marquesina, así que que cuando me vea pídeme la bendición Y recuerda siempre que el primero fui yo Habla, que habla, que dice moraí, que es Rubén DJ, toda la cárcel, cada estilo de la calle No pate los sonidos y aguanta presión, y no seas tan bocón, escuchaste Habla, que habla, que dice moraí, que es Rubén DJ, toda la cárcel, cada estilo de la calle No pate los sonidos y aguanta presión, y no seas tan bocón, escuchaste Dicen para el rapero que me quede con la escuela, pero ellos con inteligencia ni a guindel llegan Si se llaman seres humanos, que es por un milagro, y porque creador no sabe lo que mando para la tierra Porque tú no piensas que lo tomo en tu cabeza, y eres la escoria de la naturaleza No me da aquí yo de maleante, aquí menos de gante, soy un hombre humilde proveniente de la calle Ser callejero no es que sea castillero, y que disfrute ya tú sabes Matando a la gente callejero, versaguero, y le gusta la experiencia dialogando Llegando a un acuerdo sin sacarte un arma para volar de este puesto Ya no tienes nada que decir Ya no tienes nada que decir ¡Suscríbete!